Continuamos con más información. Profesionales del Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnocomunicaciones trabajan en la reparación de equipos médicos. Jóvenes comprometidos aportan soluciones concretas a las necesidades del país. Durante 10 días los ingenieros evaluaron y recuperaron dos incubadoras del hospital Dr. Victorino Santaella. Aplicaron sus conocimientos en mecánica y electrónica. Se procedió a sacar el módulo de control, que es este que tenemos acá, el que indica la temperatura de aire y el piel del bebé. Se realizó revisión técnica, entre las cuales se chequearon lo que son las compuertas lógicas, los multiplexores. Se revisaron los sensores de flujo de aire y de temperatura y se chequearon las distintas alarmas por las que están compuestas las incubadoras. Nos encontramos que, bueno, por lo menos en esta incubadora se estaba activando la falla del sensor de piel. La incubadora no estaba detectando el sensor de piel. Obviamente se le colocó y se procedió a lo que es el ajuste y la calibración del sensor, guiándonos por el manual técnico. Esta iniciativa surge mediante el Consejo Científico del Estado Miranda. Venezolanos muestran su gran talento humano. Para nosotros realmente es un orgullo, primero, haber trabajado con estos equipos. Es una experiencia más a nivel laboral, a nivel personal. No solo para nosotros, sino para la fundación en sí. Es primera vez que trabajamos con estos tipos de equipos. Y, pues, es un gran avance el hecho simplemente de que se venga una empresa privada, que podamos quizás manipularlo y encontrar una solución sin tener esa dependencia directamente del fabricante, pues, simplemente, pues, es un gran avance, ¿no? No solo para el Cendí, sino para Venezuela. Potencialidades que permitirán el emprendimiento productivo. Tenemos capacidad de diseñar, evaluar, diagnosticar, proponer, inclusive, con estos conocimientos que estamos adquiriendo sobre incubadoras, proponer nuestros propios sistemas de incubadoras. Precisamente, la zona de las áreas de Cendí es desarrollo e investigación. Las capacidades tenemos con nuestros profesionales de diseñar. Entonces, las capacidades las tenemos, la confianza las tenemos. En términos de la calidad lo podemos asegurar, porque contamos con laboratorios que verifican el cumplimiento de normas nacionales e internacionales en materia de electrónica, en materia de telecomunicaciones, en materia de electricidad. Y la motivación del personal también la tenemos. La gobernación del Estado Miranda y el Ministerio para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, firmaron un convenio de cooperación para fortalecer esta estrategia, que permita la sustitución de importaciones. La invitación es al pueblo de Venezuela a creer en lo nuestro, en la inventiva y creatividad de estos profesionales que hoy dan un importante paso para recuperar equipos médicos especializados, necesarios para la vida. Roger Villegas, la noticia.